En este momento lo que estoy es acomodando los sujetadores de la fibra óptica y el DC, el cable de corriente. Acá en los puntos grises se van a poner las fibras y aquí en lo negro se pone el cable de energía. Estos son los rayos de transmisión o unidades remotas se llaman, es el nombre en inglés. Es el que se encarga de modular la señal de internet para volverla radiante y que se pueda propagar por el aire por medio de las antenas que están arriba instaladas. Estamos muy contentos de colaborar con UNI por el proyecto LTE, el primer proyecto LTE en Latinoamérica. Aquí es la versión Beta. LTE es un nuevo nombre. Sé que todas las personas usan el UMTS, que es 3G. La experiencia de usar el móvil broadband, creo que no es muy bueno. Por ejemplo, puedes ver YouTube en la calle usando 3G? Sí, pero muy lentamente. Los conectores son los que se encargan de conectarse con la antena y enviar la señal. Cada puerto tiene una polaridad doble. Lo que quiere decir es que puede enviar y recibir. Entonces, al conectarse con la antena, la antena tiene dos conectores y va a estar enviando y recibiendo al mismo tiempo por cada lado. ¿Cómo se puede exportar la gente? Lo que creemos que hay que llevar a la siguiente generación. Let's say, hay videos everywhere. Si quieres ver YouTube, viajar la calle usando LTE. El LTE puede dar una experiencia muy buena, la sensación de cuánto rápido la red es. Puedes disfrutar la Internet de alta velocidad en cualquier lugar. Cada antena tiene la posibilidad de radiar a 120 grados, 60 para la izquierda y 60 para la derecha. Tenemos las dos antenas, una que mira para allá hacia el norte de la ciudad y otra hacia el sur. Y tenemos una que está mirando hacia arriba para coger de pronto las fincas que hay para allá, para ese lado. La idea es tener cobertura de Internet en toda la ciudad y se están haciendo montajes en toda la ciudad en este momento. Esta es la primera sesión de 4G que se está montando, es como la prueba piloto para mirar la capacidad y cómo funciona el equipo. Esto permitirá básicamente que la compañía pueda empezar a verificar, a mirar, a comprobar la sensación de la tecnología LTE de 4G. Y de hecho hacer una serie de homologaciones y pruebas y pruebas pilotos de servicio para acomodarse al mercado colombiano. Ya de ahí empezamos ya más o menos en 15 días después de hacer estudios con este, a hacer instalaciones en toda la ciudad. Espero que todas las personas, especialmente las jóvenes como nosotros, puedan disfrutar de la LTE para la Internet más rápida, más rápida y más barata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!